Muy buenas gente, soy Shadou, bienvenidos a otro capítulo de WW2K15 Hoy tenemos revancha por el título contra The Bigs 2 Que recordamos que me quito porque... Porque no se porque me lo quito en realidad Y eso que lo acabo de jugar, eh Bueno, pues si no le doy a ir al combate me parece que no vamos a jugar Pero bueno Esperemos ganar Porque si no... Vamos allá chicos Recuerdo que en el anterior le hice un F5 No, no, en realidad no le hice nada Solo le hice un GTS Un movimiento personal de CM Punk Así que vamos a por ello He cambiado todos los movimientos Ahora creo que de CM Punk solo tengo uno Y ahora sí, ahora sí empezamos ganando Ahora sí Antes, antes O sea, en el combate anterior La primera vez que fui a por él me lo evitó Ahora no Ahora no y ahora 18-5 Y 3 No sé por qué le he levantado Si cuando le levanto Vale, he hecho bien el levantado Pues vamos 34-8 Me motivo un poquitín Vale, y otro zapatazo Sin carrera Ahora le cogemos... No, no le cogemos Pero... ¿Cómo que no? Big Show Big Show ¿Cómo que no? Mira, 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 mira La 60 Bueno, 5-6 Ahora es así No, no lo he evitado Vale Madre mía Me parece que este sí, eh Me parece que este combate Sí que lo vamos a ganar Pum Tengo ya casi 80 Bueno, ahora Ya era hora de que reaccionaras un poquitito Vaya Tío ¿Por qué me das esos puñetazos? Bueno Me capo Me capo Porque soy de un guay Cuando... ¿Qué? Vaya Tío, también parco subnormal Quita, quita ¿Qué haces? Venga, pégame con eso A ver si no te quitan el título Subnormal ¿Qué hay que ser tonto? Pues entro Adiós Escapo, escapo, escapo No, no vaya a ser que Tenemos 121 Yo creo que ya va siendo hora de De que me pegue Bien Es que evitar los movimientos a este Como es lento No sabes cuándo lo va a hacer ¿Me entendéis? Yo me entiendo Mira, ¿ves? Es que no sabes cuándo lo va a hacer A ver, esto sí Porque obviamente, pues Sí Pero y si ahora de repente hago Toma Zigzag 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 pa' tu cuerpo Zigzag pa' tu cuerpo Y si ahora te hago así Te digo Hombre, Big Show ¿Qué tal estás pasando El tiempo? Bien Porque cuando te des la vuelta Tendrás algo detrás tuyo Efectivamente Un GTS ¡Vámonos! Que no te vas a hacer el comeback No Uno Dos Tres ¿Qué haces tú con el comeback, chaval? Tú el comeback Tú a tu casa el comeback Ahí, ahí Que sufra, que sufra Que sufra Que sufra Ya se le acabó el comeback Vale, perfecto Es justo lo que quería Un zapatazo Tenemos ya más que él Aunque estoy súper cansado Así que Voy a descansar un poco Estoy súper cansado Y no, no Y también se hace eso Mira Me cago en Bueno, espero ganar este combate Me cago en todo, tío Es que Me está dando ¿A quién le obligó a este A Sani? De vaya para afuera Bueno, pues nada Que no me deja darle Y voy a perder Es que voy a perder otra vez Porque no me deja darle ¿Qué haces? Es tonto Ah, pero es que pierdo toda la energía, tío Que no salgas, chapas Joder Alá, para allá Repire Joder Bueno Bueno Bueno, es que me va a ganar Y ya tiene 100 Es que ya tiene 100 Es simple, tío ¿Qué haces? Levanta Levanta Levanta, campeón No ¿Qué haces, tío? ¿Qué coño has hecho ahí? Has perdido el combate por eso, tío Eres un normal Me cago en todo, macho Tú piensas que me vas Uf Vale Vale Sí, señor F5 Sí Sí, señor Sí, 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 sí Bueno, está tocando, creo Sí, está tocando No pasa nada No sé qué remate tengo El DC me pongo otra vez Vale, me vale, me vale Ahora sí Ahora sí Sí Sí, ahora sí Ahora sí Tengo que ganar Tengo que ganar, sí o sí Uno Dos Tres Pero, tío Este tío Pero, ¿qué? ¿Qué es esto? No, no Explícame qué es esto Bueno, mira Es que me va a ganar Vamos Jódete, pringao Vale, ya está Ya gané Pero, joder, tío Me ha costado lo suyo, eh Uno Dos Tres Ahora sí, tío Ahora sí Nos ha costado lo suyo, eh Pero, tío Tú lo vuelve a papi Vale Pues ahí está Campeón De nuevo Es que Nos ha costado Nos ha costado Menos mal que le esquive ahí el puñetazo Menos mal Pero bueno El título vuelve a ser mío Así que Ya sabéis, chicos Like, suscribiros si no lo estáis Y un saludo a todos, chavales Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!